Me voy creando, también un tema, van todos sus temas. Este que vamos a tocar ahora, se llama Seleanta 900. A mí es verdad. Yo lo escuché por línea de arreglo, por primera vez sí, me pareció uno de los temas más lindos. Este es Carta de Amor, que es el tema que escuché en mi vida. Así que la idea que yo quiero compartir en este tema es poder sentir como crear campanas sonando. Si podemos lograr, también tiene suerte. Genial. Seleanta a los niños. Sonido de Amor Sonido de Amor Sonido de Amor ¡Gracias! 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 Preguntaré a las estrellas si por las noches me deben llorar Pregúntale si lo busco para quedarte más soledad Pregúntale al mar sonrido si al llanto mil lo ve poder Pregúntale a todo el mundo si no es profundo que la bondad que la bondad es el La liberación revés la tierra a cada que quieras solo yo Preguntan a las estrellas si por las montes le ven yo Preguntan a las estrellas y escúchame la gente con la luz Preguntan al monstruo si allá estoy mío no recorreré Preguntan al monstruo si no es profundo mi palacio Preguntan al monstruo el colaborador no recorreré Preguntan al monstruo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!